Estas también igual son semitas, esta nomás se les quita la patita esta, se deshebran y se hacen rajitos. ¿Los azules? Estos también igual se hacen así, se deshebran así deshebraditos así y ya los lava lavaditos. Y ya lo pone su sartén con una rebanada de cebolla, ya los agrega, ya nomás les pone pasote, ajito y unos chilitos en rajas y si no se hace una salsita. Ya se les hizo agua en la boca. Nada más, o estos nada más los lava.